Los funcionarios en el norte que están pasando junto a las vías de tren Este es muy importante, no sé si logren apreciarlo pero la parte inferior de la fotografía está marcada como Casasola Gustavo Casasola es uno de los fotógrafos más importantes del país en toda la historia y es importante por ejemplo la fotografía con Gustavo Casasola porque esta historia de Casasola al retratar todo ese periodo desde Porfirio Díaz hasta Lázaro Cárdenas fotografiar todos los movimientos armados en todos los estados esa historia fotográfica no la tiene ni Alemania ni Estados Unidos ese acervo esa historia y ese tanto tiempo solo lo tiene México a través de la fotografía de Gustavo Casasola pasamos allá de aquí